... ...en París Interior, que además el año 2017 cumplirá 20 años de existencia. Agradecerle a la Junta Directiva y a su presidente y, por supuesto, el esfuerzo, el trabajo de los jugadores. Han sido dos alegrías las que nos han dado en las dos últimas jornadas, donde Linares ha ganado esos seis puntos. Uno de ellos es la primera vez que gana fuera de Linares en esta temporada y estoy convencido de que nos va a dar alguna alegría más a lo largo de esta temporada 2016 y 2017. Y luego el valor añadido, el valor añadido que tiene el Club Linares, como lo tiene el Real Jaén, como lo tiene el Mancha Real. Y es que son equipos de referencia para los jóvenes, para los niños que siguen jugando al fútbol, que quieren jugar al fútbol para terminar jugando en uno de estos grandes equipos. Yo creo que eso levanta la ilusión, el compromiso, el esfuerzo por parte de nuestros jóvenes que lo están haciendo en los clubes más sencillos de la provincia o que lo están haciendo en las distintas escuelas deportivas municipales que hay en los pueblos de Jaén. Así que enhorabuena a Linares por estar ahí y, por supuesto, por permitir que la Diputación Provincial utilicemos esa camiseta para llevar la marca Jaén-Paraísio Interior a otros lugares de España. Va a estrenar el carnet. La visita tanto del presidente como del alcalde como del concejal. Que, bueno, como principal espónsor tenemos a la Diputación de Jaén. Y el club está tanto muy agradecido como muy orgulloso de llevar Jaén-Paraísio Interior allá donde vaya. Y, bueno, incluso ahora con la Copa Federación esperamos llevar esa marca a lo largo del país en el momento en el que lleguemos a la fase nacional de esa copa. Y, nada, muchas gracias. Que esperemos que estemos muchos años siendo esponsorizados por Jaén-Paraísio Interior, por la Diputación y también que estemos muchos años en segunda edición del Grupo Cuarto o más arriba, como ha dicho anteriormente el presidente. Y, nada, la invitación que anteriormente ha citado, que siempre está invitado a venir al palco de Linarejo. Y, bueno, cuando no sea en la fiesta de su pueblo, sino cuando él pueda venir, está invitado. Y ya le enseñamos el videomarcador que, bueno, que este fin de semana incluso vamos a estrenar un efecto de la alineación, que ya lo veréis el domingo. Pero darles las gracias porque este año, como sabéis, ha aumentado los equipos que están en esta categoría y ha mantenido la aportación económica, lo cual ha supuesto, pues, lógicamente, un incremento en esa partida que tienen que habilitar la propia Diputación. Así es que gracias, presidente, por tu ayuda, por lo del marcador y por las próximas cosas que seguramente seguiremos pidiendo y todo lo que necesitamos. Pero sobre todo esa colaboración necesaria y, por otro lado, orgulloso de defender nuestra provincia, que es verdad que es un paraíso y, además, no la conocemos bien y mira que llevamos aquí toda la vida. Eso sirva de estímulo para que la conozcamos nosotros al completo y, al mismo tiempo, sepamos venderla y sepamos difundirla al resto de España y al resto del mundo. Las maravillas que tenemos aquí y, sobre todo, que hay colaboración y que hay sinergia y entendimiento humano, que eso es tan importante como las otras cosas. Gracias. 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 Gracias.